Voy a hablar de las dos empresas al mismo tiempo, una tiene su diferencia de la otra, ¿no? Smart Business Corp y Cifra. Básicamente son empresas que te dicen, te invitan, te venden una membresía. En el caso de Smart Business Corp, la básica vale $795 dólares y la Premium $995 dólares. Este dinero se lo van a dar a unos traders que trabajan a estas empresas y estos traders siempre le atinan y generan dinero. Son unos genios. Son unos genios porque nunca se equivocan. Cuando las criptomonedas van hacia arriba, te dicen que están invirtiendo en criptomonedas. Cuando el Forex va hacia arriba, te dicen que están invirtiendo en Forex. Cuando el petróleo sube, te dicen que están invirtiendo en el petróleo. Bienvenidos a la gente dice, soy José Rodríguez, director de Luz Noticias. Luz Noticias, váyase preparando porque el tema está muy interesante. Aquí veo a Juan de Ávila que se está frotando las manos con este tema. Es la caída del Bitcoin y lo que están ofreciendo algunas empresas que se llaman empresas asesoras de inversiones como es Smart Business Corp y Cifra. Hay otras empresas, pero estas son las que nos llegan a la mente porque son las que están ya boletinadas por parte de las autoridades federales, por parte de la Secretaría de Hacienda, entre otras autoridades. De que están alarmando a la población de que no hagan este tipo de inversiones, no den su dinero a este tipo de empresas. Bueno, saludo con mucho gusto. Juan de Ávila, ¿cómo estás? Muy bien, José. Aquí relamiéndome los bigotes como el iCat cuando ve un pedazo de salmón. Muy bien. Te veo muy contento. Estoy contento. Parece que te dieron feria de más. Y documentado. Muy bien. Andrés López Muñoz, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Aquí ya listos para iniciar. Y como cada mañana, de lunes a viernes, siempre con la anuencia y la paciencia del gentil auditorio. Adelante. Muchas gracias, Andrés López Muñoz. Mándenos sus mensajes de WhatsApp al 6671-6040-69. Le vuelvo a repetir, 6671-6040-69. Cualquier duda, cualquier comentario, aquí es bien recibido. Mándenos sus mensajes de audio también a nuestro WhatsApp. Ya nos están mandando mensajes, Juan. Bueno, adelante con este análisis. Juan de Ávila, tú lo traes bien planteado. Ya vi que sacaste 16 hojas desplegadas por la mesa. Pues adelante con este tema, Juan. Mira, es muy sencillo. Voy a hablar de las dos empresas al mismo tiempo. Una tiene su diferencia y la otra, ¿no? Smart Business Corp y Cifra. Bueno, básicamente son empresas que te dicen, te invitan, te venden una membresía. En el caso de Smart Business Corp, la básica vale 795 dólares y la premium 995 dólares. ¿Qué tienes, qué acceso tienes, qué tienes con este acceso a esta membresía? Bueno, pues que se supone que este dinero se lo van a dar a unos traders que trabajan a estas empresas. Y estos traders siempre le atinan y generan dinero. Son unos genios. Son unos genios porque nunca se equivocan. Cuando las criptomonedas van hacia arriba, te dicen que están invirtiendo en criptomonedas. Cuando el forex va hacia arriba, te dicen que están invirtiendo en forex. Cuando el petróleo sube, te dicen que están invirtiendo en... Están en el petróleo. No le pierden. Nunca. Y el mundo de las inversiones es ganar y perder. De eso se trata el mundo de las inversiones. Esa es la realidad. Porque si no, pues Warren Buffett estaría en Cifra o en Smart Business Corp. No estaría haciendo lo que él hace él solito. Bueno, el hecho es que en febrero de este año, en febrero de 2022, la Conducef y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que son la máxima autoridad en temas financieros en este país, lanzaron una alerta y le dijeron a todos los mexicanos, ojo con esto, aguas. Y la gente de Smart Business Corp y de Cifra siempre han dicho, no, es que somos unos esquemas disruptivos y nosotros tenemos... Que incomodamos al sistema. Incomodamos al sistema porque el banco te está dando solamente el 3% y nosotros te damos hasta el 15% mensual. A ver, hay que entender una cosa. Los bancos son instituciones que para lo único que sirven es para guardar tu dinero. Esa es la promesa del banco. El banco nunca te ha dicho que te va a dar dinero ni rendimiento. Lo único que hace el banco es guardar tu dinero. Si quieres que tu dinero crezca, te tienes que poner a invertirlo en algún negocio, trabajarlo de alguna manera, o invertirlo en acciones o en lo que tú quieras. Pero no hay algo, no existe un mecanismo que siempre te dé ganancias, que siempre te dé utilidad. No existe. Ahora, el mundo del cripto es el mundo, es de los más volátiles y el del Forex, pues ni se diga. Total, ahorita hay tres micrófonos libres que fueron ofrecidos por un servidor y te agradezco que me los hayas permitido ofrecerlos desde el lunes. Esta es la segunda vez. Y no vinieron. Que le digo a la gente de Cifra y de Smart Business Corp, y va a ser la tercera, les hago una atenta invitación a que vengan y me expliquen a mí y a todo el público que nos hace favor escucharnos, que tengo entendido son más de 250 mil personas en el estado de Sinaloa. Ahora, si yo estoy mal, pues ellos díganme por qué y cómo estoy bien. ¿Qué lo expliquen? En enero, en febrero de 2022, una de las páginas que alertó la Secretaría de Hacienda se llama SmartFoundLimited.com ¿Qué te acuerdas que tenía, que se apegaba a los lineamientos y a las leyes de Banuatu? Sí, sí. La República de Banuatu, quién sabe dónde era. Bueno, esa página hoy, si nuestro radio escuchas, la quieren visitar, ya no existe, ya está. Ya no está. SmartFoundLimited.com Entonces, no pongan ahí su dinero, por favor, cuiden su dinero. Están invitando, ¿cuál es el mecanismo? Invitan principalmente a jubilados. Sí. A maestros jubilados y los enganchan y los engatusan y ahí les quitan la lana. Ahora, ¿cómo generan rendimientos? Porque te aseguro que ahorita vamos a tener un mensaje que diga, yo tengo un año, siete días, dos segundos en cifra en Smart Business Corp y me ha dado rendimientos. He obtenido la libertad con la que siempre soñé. Bueno, ese dinero lo juntan por invitar personas. Sí. O sea, José invita a Juan y con el dinero de Juan le pagan a José, pero luego Juan invita a Brianda e invita a Jesús y con el dinero de Brianda y de Jesús le pagan a Juan y a José. Y ahí se va. Se llama pirámide, se llama esquema Ponzi, es algo muy viejo y es algo que ya detectó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Todos aquellos supuestos inversionistas o socios de estas empresas, el día que pierdan su dinero, la Conducef no les va a responder porque ya les dijo que no se metieran ahí. Y ahí va la raza. Entonces, mi celular es 6677967719 por si me quieren mandar un mensaje corrigiéndome. Ah, para esto en mi WhatsApp tengo ya tres mil y cacho contactos y todos estos contactos le mandaron el video al amigo que los invitó o a la amiga que los invitó. Todos contestaron. Uy, es el miércoles, no puedo. Uy, es a las ocho, yo no puedo. Y la libertad financiera que ofrecen y el haz dinero desde tu celular. Por favor, han quedado más que expuestos. Bueno, ¿alguien tiene algo que decir? Aquí estamos. Y también mándenos un mensaje de audio. Si no pudieron venir aquí por micrófono, pues que nos manden un mensaje de audio al 6671604069. Vamos con Andrés López Muñoz. Adelante, Andrés. Mira, escuchándote, yo no entiendo mucho de eso de las criptomonedas. Ni siquiera sé pronunciarlo, porque yo entre menos tenga relación con los bancos, para mí es mucho mejor. Pero, ¿de algo pueden servir estos datos que voy a dar? No son míos, por supuesto. Lo consulté de INEGI y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Estas dos instituciones aplicaron una encuesta a población, pero domiciliaria, es decir, casa por casa. Y tienen ahí una metodología. Pero me llama la atención fuertemente lo siguiente. Es una encuesta nacional de inclusión financiera. Y en ello se habla, o se le pregunta al encuestado, cuáles son los productos y los servicios financieros que utiliza. Ahorro, créditos, seguros, cuentas de ahorro, retiros, remesas. Y hacen una serie de aseveraciones que me parecen muy interesantes. Y esto va en relación a lo que está planteando Juan. Por ejemplo, el 97% de la población adulta ya podemos utilizar los servicios financieros. Este 97% de la población adulta, solo el 56% usan algún tipo de producto financiero. Solo el 56%, es decir, de cada 100, 56% de alguna manera utilizan los servicios financieros. Pero casi el 44% de la población adulta, si bien ahorra, por ejemplo, pues fíjense que no lo hace en ninguna institución financiera. Yo no sé si, aquí lo dicen, guarda el dinero en su casa, abajo del colchón. En México están muy difundidas las tandas. Prefiere utilizar esta forma de ahorro, que son las tandas. Y en todo caso, los préstamos familiares. Pero no usan el servicio financiero de los bancos. Y esto es un reto enorme para los bancos. Déjeme comentar cosas interesantes que me encontré. Casi el 34% que recurre a las opciones de crédito lo hacen de manera informal. Es decir, si tú necesitas dinero, no vas a un banco a que te pida dinero, a que te preste dinero. Por obvias razones no tienes un historial crediticio. Y entonces recurres al amigo, a la familia, para salir de tu problema. Estás hablando de 40 personas de cada 100 que, sin acudir al sistema bancario, van a resolver su problema solicitando préstamos, incluso y yendo a las casas de empeño. Pero no al sistema financiero formal. Y déjenme, este me parece un dato bien interesante, porque yo me incluyo en ellos. Los bancos tienen un gran problema con los adultos mayores, pero enorme problema con los adultos mayores. Los adultos mayores preferimos ir a la sucursal, la mayoría a los cajeros automáticos, pero la mayoría, proporción enorme, yo entre ellos, vamos a la sucursal, que nos atienda una persona. No me importa tardarme una hora, dos horas, pero yo quiero que me atienda una persona. Pero resulta, esto va en contra de lo que los bancos están innovando. El asunto es que de esta encuesta, Roja, que el uso de la tecnología para la realización de operaciones con productos financieros, órale, solo el 5% de los adultos que tienen banca por internet, y el 2%, solo el 2% lo usan por medio del celular. Y yo ni siquiera tengo eso. O sea, yo me incluyo ahí. Esto, ¿qué tiene que ver con lo que está planteando Juan? Que podrán tener ese tipo de formas de ofrecer ganar dinero fácil. Pero resulta que la población, sobre todo la población que nacimos o que estuvimos en la vida activa entre los 80 y los 90, somos muy reacios al sistema bancario. ¿Por qué? Bueno, los jóvenes, entre ellos Juan, no les tocó vivir esa inflación galopante, donde había 4, 5 veces, 6 veces al año el incremento del salario mínimo, y te pagaban no con cientos de pesos, sino como miles de pesos te pagaban. Y entonces nos quedamos en el limbo, en el sentido de, yo no quiero que el banco maneje mi dinero porque se puede quedar con mi dinero o se puede devaluar. Esto nos impactó a mi generación, no a la generación de Juan, que usan los celulares para hacer transacciones bancarias. Nosotros, los adultos, no en su gran mayoría. Y esta encuesta me lo está diciendo. De tal manera que, si bien es cierto que es un problema el manejo de las criptomonedas, en razón de la experiencia financiera que tenemos en México, es posible que sí fraudeen, por supuesto, algunas gentes, pero no sea un problema general como el que tiene El Salvador, y en mi siguiente intervención hablaré de ello. Bueno, es el comentario de Andrés López Muñoz. Tenemos que ir a un corte comercial. Regresando, vamos a leer algunos comentarios que nos están llegando al 6671-6040-69, a través de nuestro WhatsApp. Prepare sus mensajes de audio, porque estamos hablando sobre este tema, alertando a la población, Juan de Ávila. Tratando de salvarlos de las garras de unos simples estafadores. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso en La Gente, dice, son las 8 de la mañana con 37 minutos. Estamos hablando sobre la caída del Bitcoin, y también de las empresas que intentan, bueno, pues convencerte de que inviertas en ellas, que inviertas tus ahorros. Estamos hablando de cuánto, Juan, 100 mil pesos aproximadamente para entrar. He visto casos de... No, bueno, entras desde 995 dólares, pero eso no sirve para nada, porque eso no te genera. El chiste es que para que alcances tu libertad financiera, invites a tu tía, a tu comadre y a... Lo peor es que gente conocida te invita, Juan, y es por eso que caes. Eso es algo importante que quiero resaltar. Eso no se trata de una cacería de brujas. Si a usted lo invitó a alguien y acaban perdiendo su dinero, esta persona seguramente no lo hizo de mala fe. Lo hizo en buena onda. O sea, no se vayan a pelear con su compadre o con su vecino que los invitó, porque lo hizo de buena fe. Solamente no están bien informados. Ahora, yo por lo regular, y es mi frase, a los rateros les digo rateros mugrosos. Sí. Estos son embaucadores, pero no son mugrosos. Se presentan con unos trajes muy bonitos, en oficinas muy padres, en edificios corporativos, que, ojo, son co-workings rentables. Oye, pero, y si revisas sus redes sociales, pues siempre están en automóviles, de último modelo, de vacaciones, en playas, tomándose un cóctel. Pero no tienen tiempo de venir a un noticiero a explicar y a decir, Juan, tú estás mal. Mira, esto va así, 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 y así, así. Porque digo, ya si la quieren más hardcore, también podemos invitar al director del SAT. Y entonces platicamos todos juntos y esto sí se pone bien. A ver. Y sí viene, ¿eh? Pues no, claro que viene. Él sí viene. Sí viene. No, pues, ¿cómo no? Miren. Mañana va a venir, por cierto. Ah, pues, me invitas. El dólar estadounidense, en cuanto a lo que dicen de Forex, que le apuestan al euro versus el dólar, en mayo de 2021 estaba en 1.22 dólares por euro y ahorita está en 1.05. Es decir, ha tenido una pérdida del 13.93%. Entonces, en el Forex, en ese tipo de cambio, tampoco es donde está habiendo el dinero. Este es un negocio 100% de reclutamiento. Sí. El día que dejen de entrar personas, ese día se va a caer la pirámide en seco. Ahora, tengo entendido que Cifra ya está cambiando un poco su modelo de negocio porque ahora te ofrecen un producto, pero no estoy muy seguro de ello, por lo cual no voy a hablar. Pero Smart Business Corp simplemente son membresías de dinero que te invitan a invitar a más personas para poder ganar. Hay un caso muy local, que me lo acaban de recordar aquí por WhatsApp, que se llamaba Fincer Capital. Sí. Estos cuates le pegaron una arrastrada a todos los compañeros del sindicato de Telmex, los hicieron invertir ahí sus jubilaciones. Ajá. Ahí estaban por la Obregón, tenían una oficina muy nice. Es hora que tienen más de 11 semanas. Y ahí están sus redes sociales, búsquenlos en Instagram. Es Fincer Capital. Tienen mensajes de hace 11 semanas. Y los rendimientos, y los rendimientos, y los rendimientos, y los rendimientos. Entonces. En Banatú, yo creo. En Banatú. Que los vayan y los busquen. Entonces, prefiero de verdad ahorita escuchar lo que dice la gente para poder contestar algunas dudas. Adelante, por favor. Bueno, nos están escribiendo. Y vamos a leer algunos comentarios. Nos dicen. Buen día. Referente a los que ofrecen los productos de Smart Business, son muy molestosos. Tengo familia que están en ese asunto. Y se la llevan diciendo puras disque experiencias de gente exitosa. Aquí cerca de mi trabajo, de igual manera, hay un amigo metido en lo mismo. Y cada vez que me ofrece que ingrese al programa, yo siempre le digo que no. Y cuando le doy mi respuesta, se molesta. Y sale que yo me la pierdo. Y yo, hasta mi familia se molestó porque les dije que no. Pues es que tienen que respetar esa decisión. Exactamente. Esta persona está pensando. A ver, fíjate lo que te está diciendo. Un compañero de su trabajo. Entonces, si ya está ganando tanto dinero y ya tiene tanta libertad financiera, ¿por qué sigue trabajando? O sea, es que me gusta mucho venir a trabajar. Ajá. ¿Cómo crees? A ver. Y estas fotos en carros. Y acuérdate que Airbnb y Turo son unas aplicaciones en las que tú puedes estar en una mansión y rentar un Mercedes por 300 dólares al día. O sea, no es fácil, no es difícil, perdón, aparentar cualquier cosa en redes sociales. Ahora, si vas a poner tu jubilación, los ahorros de toda tu vida. O sea, porque un mono sale en internet con ropa más o menos bonita, pues ¿cómo crees? Ahora, otra cosa. Ser un charlatán hoy en día es muy fácil y es muy barato. Hay relojes clones, hay zapatos clones, hay bolsas clones, todo es clon. Sí. Entonces, pónganse truchas. Que te dan ganas de darle la dirección donde se reúnen todas estas personas para que vayas a personas y aclares a todos lo que está pasando. Los conozco perfectamente en las ubicaciones. Aquí en Culiacán, ayer hubo un evento de Smart Business Corp en el Corporativo 120. Y acá en cifras se reúnen en el edificio donde comimos el sábado. O sea, sé perfectamente dónde están y ellos saben dónde está la estación de radio y saben mi teléfono y por WhatsApp me dicen, eres un ignorante. Pues los estoy esperando. Bueno, vamos con Andrés López Bullos. Adelante, Andrés. Miren, ustedes decían hace un momento que esta persona, que manda el mensaje, dice, pues se enojan y yo digo no. Y eso está bien, habrá que felicitarlo. Decir no es algo a veces difícil, pero cuando se aprende y se ejercita, uno ejerce su libertad. Decir no, uff, cuántos beneficios trae y también problemas. Pero fíjense que en El Salvador eso no se puede hacer. El Salvador es el único país del mundo donde estas criptomonedas o Bitcoin, espero pronunciarlo bien, Bitcoin, son una moneda de cambio legal. Y allá si tú quieres comprar algo, me estoy refiero a Salvador, lo puedes comprar con estas criptomonedas. Las criptomonedas legalmente han sido adoptadas por el gobierno de El Salvador para poder intercambiar productos y mercancías y servicios. De tal manera que esta sociedad está dolarizada por un lado y está criptomizada por el otro lado. Es decir, cualquier persona que va a comprar a la tiendita puede utilizar estas criptomonedas y el que está vendiendo no le puede decir que no. Esto es un asunto muy delicado para este país que, por cierto, tiene problemas con el Banco Mundial porque el Banco Mundial no acepta este tipo de sistema financiero. Y el hecho de que El Salvador haya querido pagar parte de la deuda que es enorme que tiene en términos de Producto Interno Bruto, si nosotros debemos dinero en el país, pues los salvadoreños están peor. Y el Banco Mundial ya ha dicho, no, no puedes usar esas criptomonedas. Y entonces en El Salvador lo que ha estado ocurriendo es que ha recibido una cantidad enorme de dólares y de monedas extranjeras, pero de actividades ilícitas. Y esto ya el problema es mayor cuando empiezan a comprar bienes. Como ocurrió, y yo no sé si siga ocurriendo en los años 80, 90, en el 2000, el dinero mal habido, el dinero ilícito, les permitía a estas personas que se dedicaban a actividades ilícitas comprar bienes inmuebles. Podían comprar hoteles, casas, barcos, aviones y pagarlo en cash, incluso en dólares. Hoy día no se puede. Hoy día eso ya está reglamentado. Hoy día no puedes comprar bajo determinado límite, pagar en cash. Lo demás tendrás que hacerlo en transferencias bancarias. Ah, bueno, en El Salvador no ocurre así. Tú puedes llegar y comprar una finca y pagar con bitcoins. O puedes llegar y comprar un edificio, puedes comprar hoteles. Ese es el problema al que se está enfrentando el gobierno de El Salvador porque se ha convertido en un país donde a través de este sistema financiero lo que ya es legal de las criptomonedas se están llenando de actividades ilícitas y están comprando bienes como, insisto, en nuestro país lo empezaron a hacer a partir de los años 70, básicamente en los 80. Esto no existe en el país, pero sí se da la situación donde usted puede ser timado, donde puede perder sus ahorros, donde puede perder su inversión. Y como decía Juan acertadamente, por el amor de Dios, no se le ocurre invertir lo de su pensión o su bono de retiro. Es el resultado del trabajo de toda una vida. Perdón, pero es una tontera. Y ojalá y lo piensen dos veces antes de hacerlo y se atrevan a decir no, señor o no, señorita. Bueno, pues muchas gracias Andrés López Muñoz por este comentario. Nos están preguntando aquí, ¿cómo recupero mi dinero, Juan? Ah, no, pues que vaya con el que lo invitó, que vaya con el que lo invitó y le diga que ya lo quiere sacar. Le va a decir que no, porque tienen ahí un candadito donde tu dinero debe permanecer 16 meses o una cosa así. O sea, fíjate, me están filtrando y muchísimas gracias. Voy a cuidar el nombre de la persona que lo está haciendo. Está en el grupo Smart Business Corp Regional, mira, ahí está. Y me está mandando las capturas de pantalla. Ya les mandaron el link ahorita para que se metan al live de YouTube, de Facebook, que le peguen ahí con sus comentarios. Dice, Juan de Ávila vive en la creencia de que lo sabe todo, pero es importante escucharlos. Él no sabe nada. Entonces otra persona le dice, bueno, ¿y por qué no se lo explicas? Él es una persona que está hablando del tema y si tú sabes más, ¿por qué no se lo explicas? Cuando sea cliente, se lo explico. Mientras no tengo por qué atenderlo. Invierte, Juan. ¿Cómo crees? No, o sea, invertir, sí, tirar mi dinero, no. Además, les digo, esto está, ah, dice, es incómodo para quienes han sido dueños y amos de nuestras finanzas. A ellos no les conviene que abramos los ojos. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da a través de Smart. O sea, según ellos, nosotros somos los dueños de las finanzas. Para acabar pronto, esta radio, este grupo de radiofusores, no tiene ningún convenio con ningún banco. Y ojo, todo lo que estoy diciendo es a título personal mío y excluido de toda responsabilidad al grupo, al grupo Luz Networks y a Estéreo 1. Pero de verdad, gente de Smart Business Corp, ahí están en el live, ¿quieren acabar conmigo? Acaben conmigo en el live, porque los micrófonos no quieren venir. Expongan, o no acaben con nadie, simplemente expongan su punto. Digan, esto es lo que está pasando. ¿De dónde generan los ingresos para poderle pagar a la gente que se está inscribiendo? Repito, es un sistema simplemente de reclutamiento. Claro. Gracias, Juan y José, por tomar estos temas de las plataformas de estafa Cifra, SMS, Smart Business Corp. Nos dicen un comentario importante. ¿Sabías que el dueño de Cifra, Jonathan Cifuentes, tiene como cinco empresas hechas antes de Cifra? Iguales y tiene demandas. Es decir, ya tiene un patrón, dice aquí un radioescucha. Gracias por estarnos reportando esto. Hace poquito fue detenido en Jalisco, él y sus escoltas con armas de uso exclusivo del ejército. Que busquemos en Google, Jonathan Cifuentes. Bueno, tenemos que ir a un corte comercial. Y regresamos con más sobre este tema. Regresamos aquí en la gente. Dice, mande sus comentarios, 6671-6040-69, mensajes de WhatsApp, mensajes de audio. Vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso en la gente. Dice, 8 de la mañana con 54 minutos. Entonces, muchos comentarios positivos. Por cierto, nos están llegando a nuestro WhatsApp, al 6671-6040-69. Gracias por tocar el tema. Gracias por aclarar, Juan de Ávila y José. Muy buen tema. Me invitan a invertir, pero les digo que no. Bueno, muchísimos comentarios en referencia a que agradeciendo a la ciudadanía que estamos alertando. Déjame decirte, Juan, que no he recibido ni una crítica en contra. Es que es nuestra función informar. Ajá. Ahora, eso que dices llama mucho la atención. Porque siempre que hablamos de lo que sea, hay gente. Hay público a favor y público en contra. Hay debate. Hay debate. Sí. Pero no hay ni una cifra brother ahí, ni ningún smart business que te diga, no, José, yo quiero explicarles algo. O sea, ¿dónde están? ¿Dónde están? A ti te decían que dejen los que hablen, es publicidad gratis. Sí, o sea, pues, ¿dónde están? Y qué bueno y muchas gracias a todas las personas que nos mandan sus mensajes. Y esa es la función principal de este espacio. Alertar a la ciudadanía sobre posibles estafas. Y somos un vínculo entre ustedes y las autoridades para cualquier cosa que les podamos servir. Esa es la esencia de la radio. Así nació, para eso es. Y pues, para eso estamos. Oye, nos dicen, lo estoy escuchando desde Jaguara y me están invitando a invertir. Qué bueno que los escuché porque ya iba a soltar 100 mil pesos. No, 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 no. Haga lo que sea menos eso. Ahora, y la pregunta es, este es el problema, ¿dónde se invertir? Acérquense a Grupo Bursátil Mexicano, acérquense, voy a meter un gol, este. ¿Tú lo pagas? No, mejor no. O sea, acérquense a las casas de bolsa establecidas. Hay dos o tres muy famosas y sepan algo. Toda inversión lleva un riesgo. Yo durante todo el año pasado estuve monitoreando las acciones de Aeroméxico y a sabiendas de los expertos. Es más, te tocó ver a un experto en finanzas ahí en el country. Sí, sí, lo recuerdo. Y me dijo, Juan, salte ya de Aeroméxico. Y yo, no, no, yo me voy a quedar para experimentar. Y lo perdí todo. Esas son las, ese es el verdadero mundo de las inversiones. A veces ganas, a veces pierdes. Cualquier persona que te ofrezca un rendimiento sostenido, estable o permanente, te está mintiendo. Eso no existe. No es posible. Dejáramos de trabajar todos, Juan. Pues claro. O sea, claro. Bueno, tengan mucho cuidado donde ponen su dinero. Y lo que más me llama la atención es que de verdad es, es gente que, que ya tiene cincuenta, sesenta años, pues ya han vivido y nunca han visto un rendimiento sostenido en nada. Pero estos cuates, yo no sé cómo le hacen. Tienen una programación neurolingüística bien perrona que los convence. Oye, nos preguntan, ¿en Europa hay este tipo de corporaciones? Seguramente sí, no, porque los rateros existen en todo el mundo. Bueno, Ponzi era italiano. Ponzi era italiano. Ponzi era italiano y él inventó el esquema piramidal hace cien años, creo, ciento diez años, no sé. Empezó con estampitas de correo. Un tipo verdaderamente brillante. Utilizó su inteligencia para transar gente. Bueno, el más reciente, el más escandaloso, el más fifí de estos, de estas situaciones, fue con Bernie Madoff, un cuate que en Nueva York empezó a enredar a sus amigos millonarios igualito. Claro, ahí se hizo justicia en tres segundos porque se transó a gente poderosa y con dinero. Oye, nos dicen totalmente de acuerdo con Juan de Ávila. Yo fui estafado por una empresa de Londres, de Forex, dice aquí. Sí, es que el Forex es lo más arriesgado que hay. Es como jugar a la ruleta o como jugar a las maquinitas en el casino. Le apuestas al tipo de cambio de una moneda contra otra. Sí. O de un activo contra otro. Entonces, por ejemplo, tú apuestas a que mañana el oro va a costar menos que el petróleo o que el litio. Ah, porque esa es otra. Agarran los temas candentes. Oh, Smart Business School va por el litio. O sea, vamos atrás de Elon Musk. No, 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 no. Mucho cuidado, por favor. Falta mucha educación financiera. Debería de haber alguna clase desde primaria donde a los niños les enseñan educación financiera. Porque esto pasa por la ignorancia que hay. No sabemos ni pagar impuestos, Juan. Ni nos gusta ni sabemos. O sea, y debemos de aprender. Creo que sería bien interesante que hubiera una clase desde primaria de cómo administrar un salario, un peso. Nos dicen aquí, ¿qué son los fondos indexados? Por ejemplo, el Standard & Poor's 500, que mi favorito es el BOO, compone las 516 empresas más importantes de Estados Unidos. Esa es una inversión a tipo patrimonial. Y la neta es que en estos días, ahorita les voy a dar el precio, pero ha estado cayendo. O sea, todo cae. Y esas son inversiones de a de veras. Fíjate, ahorita el Standard & Poor's, el BOO, que es un ETF que es mi favorito. Sí. Ahorita está en 368 dólares. Y... Juan. Perdón. Ya nos vamos bien. Nos tenemos que ir, Juan. Estaba en 370. O sea, sube y baja, sube y baja. Les dejo mi WhatsApp rapidito por si tienen dudas. 6-6-7-7-9-6-7-7-19. Muchas gracias. Andrés López Muñoz, nos vamos. Excelente día. Muchas gracias, Andrés. Fue un tema muy interesante. Muchos mensajes. Ahí les pasamos el WhatsApp de Juan de Ávila para cualquier duda. A nombre de los compañeros, me despido. Soy José Rodríguez. El Futuro es hoy. Nos escuchamos a las 4 de la tarde. La gente dice. Es un programa de opinión pública. Una zona común donde todos tenemos mucho que escuchar y decir. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. La gente dice. Se tenía que decir y se dijo. Esta es una producción de Luz. La gente dice. La gente dice. Gracias.